Piatonal La Prida, Esquina VIX, docentes y referentes de los sindicatos del Estado, preparados para una marcha. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tu nombre? Pablo Barroso, Secretario Gremial de Ciudad Valoma de Zamora. ¿Cuál es el motivo del encuentro de hoy? El motivo es el reclamo hacia el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con respecto a los salarios docentes, y con respecto también a todas estas políticas que lleva adelante en la provincia de Buenos Aires, principalmente en educación, con respecto a los equipos de gabinete que quieren recortar, los equipos de gabinete, el tema de las escuelas técnicas que quieren sacar 1.400 horas, que el alumno de la escuela técnica tenga menos capacidad que los otros, y el tema también de las escuelas especiales que venimos reclamando los cargos y en contra de las reformas que quieren hacer. Esta es una jornada de reclamo y de protesta que tiene su correlato en distintos puntos también del conurbano. Sí. Esto se está llevando adelante en toda la provincia de Buenos Aires. Hoy hubo manifestaciones en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, y mañana hay una marcha nacional de setera en Capital Federal, en reclamo a la paritaria nacional y a la paritaria provincial, que es la verdad que la paritaria provincial que viene llevando adelante la gobernadora de la provincia de Buenos Aires es la misma desde marzo, siempre hace la misma propuesta, y esta vez se tuvo que sentar en la paritaria y convocarla, dado a que la justicia la obligó. Nunca tuvo vocación de poder llegar a algún acuerdo con los docentes de la provincia de Buenos Aires. ¿A vos te parece que por el lado de los docentes puede llegar a haber alguna multa por no haber respetado paritaria, como se está diciendo? En realidad, no me extrañaría que la propia gobernadora mande a multar a los docentes, al sindicato de Suteba, al nuestro principalmente. Pero la verdad es que no estamos violando ninguna ley, hay una convocatoria de paro de la setera, de paro nacional, a la cual somos parte de la setera y estamos convocando a ese paro y estamos acatando las órdenes que los propios docentes de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional nos mandataron. Para finalizar, particularmente, acá en Loma de Zamora, ¿en qué consiste el reclamo? ¿Marcha de la Torcha? ¿Para dónde van? Vamos con otros gremios también, junto con ATE, junto con organizaciones territoriales, como el Frente Barrial, vamos con ATE Sur, con judiciales, con SICOP, a marchar hasta una marcha de Antorcha, todos juntos, en unidad, hacia la Plaza de Loma, donde ahí terminará, concluirá esta marcha y habrá un acto ahí dentro de un ratito. ¿Se cortará la avenida Pavón? Se va a cortar una mano, se va a cortar todo el recorrido, toda una mano para poder llegar a la plaza. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.